Sí, terrible, terrible porque es un angustio muy grande, porque no sabes cómo están tus hijos, no sabes bajo la responsabilidad de quién están, horas tiradas en la ruta hasta que consiguieron otro coche y que venían con más chicos, y los siguieron ahí, y iban más de 100 pibes en un colectivo hasta que llegaron a São Gabriel, y ahí, bueno, les consiguieron un hotel y estuvieron ahí desde el viernes hasta ayer, que ayer recién lograron llevarles las pertenencias, no se podían bañar nada porque no tenían, no tenían sus pertenencias, sus pertenencias habían quedado en el colectivo roto, así que muchos chicos sin plato, o sea, en el sentido sin plata real, brasilera, donde es lo único que a ellos les sirve para comprar, porque otra plata, el peso no se lo reciben, entonces era una situación muy complicada, muy difícil, muy distrisante, muy ansiosa, más que nada por nuestros hijos, porque manifestaban que se querían bañar y no podían, que o tenían hambre, o un montón de cosas, ahora están en Santa Fe, tienen que pasar por Porla, bajar chicos ahí, y después siguen destino acá realicó. Bueno, les habían prometido, ¿no?, una vez que se rompió este colectivo, un colectivo de refuerzo que iba a llegar a las pocas horas, finalmente este colectivo se demoró y además tenía problemas mecánicos también. En realidad, cuando se rompe el colectivo, no nos prometen un colectivo de refuerzo, sino nos dicen que, bueno, que primero era algo, era un desperfecto y fuera otro, después el tema era que se había roto el compresor, la junta del compresor del colectivo, cuando la fueron a llevar, era un compresor de un pistón, y resulta que el que tenía el colectivo era de dos pistones, entonces deciden, los coordinadores, que creo que ellos no tienen nada que ver, son las personas que ponen la cara, ¿no?, deciden embarcar a nuestros hijos en un colectivo, donde venían más chicos de la misma empresa, y que ellos sí pudieron seguir viajes, y los acercan hasta el sábado de abril. Ya la salida desde acá de Raricó empezó mal, porque tenían que salir el día 16, para llegar el día 18 a la mañana, y ellos llegan el 19 a la mañana, porque salen el 17 de acá, primero se rompió el aire, dicen que cambiaron de colectivo, después al otro colectivo, que en realidad nunca lo cambiaron, se rompieron los frenos, entonces sale el 17 a la mañana. Sí, ahí es donde dicen que viene un coche pedido, cero kilómetros para el chico, cuando el coche se llega acá, el día jueves, a las 7 de la mañana, lo menos que tenía el coche, los espejos encintados, así que con eso de ahí para arriba, si podés imaginar cualquier cosa. Si bien, tenían el CMS del QR, donde no podían escanearlo, y tenía todo el día el colectivo, y todo eso, pero, nunca fue un coche cero kilómetro, como ellos prometieron. También, era un viaje, precisamente, de 30 horas, salgaban 48, donde era desayuno y almuerzo, que supuestamente iban a parar en lugares, le iban a dar, o compraban comida y subían al micro, no, turrón, alfajón, uno de esos buchitos de mila cada uno, así hasta que recién en San Gabriel, pararon y vinieron de cenar como correspondía. Ese es el viaje de ida, hasta llegar al fin. Y bueno, y después el viaje de vuelta, fue también caótico, porque imagínate que el viernes, estaban los chicos tirados en Brasil, hasta ayer, seis y cinco de la tarde que pudieron salir. El hotel no fue lo que nos prometieron, los llevaron a otro hotel, en el cual, en una de las habitaciones, se cae el techo del baño, decir que no había ningún chico en ese momento, porque podría haber sido un desastre. ¿Piensan tomar alguna acción contra esta empresa, a London Travel? Hay, en conjunto con todos los padres, una demanda civil, que quieren poder hacer. Bien, 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 bien. ¿Ya se van a poner de acuerdo para llevarlo adelante? Sí, los que estaban hablando, los padres, con abogados y... Claro, esto en realidad es juntarnos todos los papás, y ponernos de acuerdo, bien, a ver qué se va a hacer. Porque ahora, en estos días, era rezar de que todo saliera bien, y buscar ayuda, conseguir números de personas, de ministros de acá, gente en la aduana, dice todo ese tipo de cosas para ver que nos ayudara, lo que podíamos hacer nosotros desde acá.